¡Ahora a bailar con Huila Coyo! ¡Ahora a bailar con Huila Coyo! ¡Ahora a bailar con Huila Coyo! Ya llega, ya llega, ya llega Navidad, Pombo y Sicuri vamos todos a bailar. Ya llega, ya llega, ya llega Navidad, Pombo y Sicuri vamos todos a bailar. ¡Ahora a bailar con Huila Coyo! 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 ¡Ahora a bailar con Huila Coyo!